presentamos entrevista siete de la mañana con dieciocho minutos saludamos al ministro de trabajo Patricio Donoso que está con nosotros esta mañana ministro ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días Javier, un verdadero gusto estar contactados con usted y Telerama y poder conversar con el país entero. Muchas gracias. Bienvenido ministro. Tiene usted esta enorme responsabilidad en el área laboral y me refiero al tema de una de un nuevo código laboral o de unas reformas al código laboral ¿Qué es lo que tiene planteado el gobierno y qué es lo que se está analizando hoy en día ministro? Yo ya conversé con la presidenta de la Comisión de los Trabajadores porque como usted bien sabe Javier es allí en la asamblea donde se promulgan las leyes. Yo fui por ocho años asambleísta, conozco bien cuál es la tramitación para aprobar una ley y por supuesto lo primero es sociabilizar como dice el doctor Rodrigo Borja en la enciclopedia de la política, no socializar sino sociabilizar, eso es una fiesta, una cosa muy seria y esa sociabilización lo primero, más allá de conversar con trabajadores y sus representantes, con los empleadores y sus representantes, hay que hablar con la asamblea, hay que hablar con el parlamento, por eso se llama parlamento, hay que ir a parlamentar y seré recibido, yo iré a la asamblea, no me llamará la asamblea a mí, yo soy muy respetuoso de la función a la cual pertenecí por ocho años, dos de ellos como vicepresidente y así vamos a conversar sobre un proyecto de ley que más allá de no topar el código del trabajo, estimado Gabriel, queremos que ese código del trabajo siga garantizando los derechos de los trabajadores, que Dios mediante tienen empleo, pero ya es hora que fijemos en aquellos que no tienen trabajo, hay más de cinco millones, estimado Gabriel, cinco millones de cuartos años, que están o desempleados o subempleados, o viven simplemente en informalidad, y en todas las ciudades del país hay largas colas de desempleados, de informales, que están esperando que alguien les dé un trabajo por ese día, cachuelo, como dicen en la costa, o la chamba, como decimos en la sierra, y si no la consiguen, Javier, ese día no comen, o comen muy mal ellos y sus familias. ¿Estamos hablando de reforma o de un nuevo código? Una nueva ley, que se va a llamar ley de oportunidades, inherente a los que no tienen empleo, a los miles de jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años, y que no hay respuesta para ellos, y, obviamente, mantener el código del trabajo sin toparlo, para que se garanticen los derechos de quienes tienen trabajo, pero se forme un nuevo marco jurídico para los que no tienen trabajo, porque es imprescindible generar, y ese es mi trabajo, un ambiente laboral amigable, para que trabajadores y empleadores se sienten en torno a una misma mesa, bajo, por supuesto, el auspicio del Ministerio, y nos pongamos de acuerdo en los términos de contratación. Mire, el presidente Lazo suele decir, y yo copio aquella frase, que nada es más precario que no tener empleo. Repito, nada, nada, nada es más precario que no tener empleo. Por tanto, tenemos que desprecarizar, si cabe la frase, en el sentido de que los que no tienen trabajo tengan alguna opción de conseguirla. Y también el presidente Lazo, claramente lo dijo, no podemos, no podemos obligar al joven que está estudiando y trabajando, o que quiere estudiar y está trabajando, a que deje de trabajar porque quiere estudiar, o que deje de estudiar porque necesita trabajar. Tienen que hacerse las dos cosas a la vez, como lo hicimos cuando joven, estimado Javier. Sin duda. Entonces, ¿estamos hablando del trabajo por horas? Sí, pero esa terminología no la ponemos porque ya existe en la ley el sistema de contratación productivo. Hay que sacarle el jugo, si cabe el pedido, al sistema de contratación productivo y al sistema de contratación con temporalidad. Me explico. Usted bien sabe que cuando los jóvenes, los niños y jóvenes están entrando a clases en agosto, septiembre, en la sierra y en marzo, en la costa, se necesita más mano de obra para vender útiles escolares y uniformes. Bien sabemos que en Navidad necesitamos más mano de obra para vender juguetes. Bien sabemos que en la floricultura se requiere más mano de obra cuando estamos próximos al Día del Amor, 14 de febrero, o al Día de la Madre, que exportamos muchas flores a Rusia y al mundo entero, por supuesto. Esa temporalidad tiene que ser entendida como tal y los trabajadores van a entender, por supuesto, en esta socialización, que ellos deben mantener a las empresas en el sentido de que ganen dinero, porque de eso se trata, porque si es que logran entre trabajadores y empleadores darle un buen link a la empresa, ellos tendrán obviamente mayor estabilidad y además ganarán más dinero, por el tema del reparto de utilidades, que usted bien sabe, es del 15% de acuerdo a la ley. Claro. Segundo, el empresario tendrá mayor facilidad, mayor garantía para contratar más gente. Es que de eso se trata, Javier, darle al emprendedor, sobre todo a las mil pymes, a las medianas y pequeñas empresas, mayores garantías para que contrate más gente. ¿Y cuáles son esas garantías? Seguridad jurídica, estabilidad en los marcos jurídicos, regulatorios inherentes al trabajo y a los temas tributarios, que no cambien cada 15 minutos, bajar impuestos, lo ha dicho el presidente Guillermo Lazo, quitar en forma progresiva, por supuesto, el absurdo impuesto a la salida de divisas, firmar acuerdos comerciales. ¿Esos son incentivos para el sector productivo en definitiva, pues, ministro? Claro, pues que necesitamos que el sector productivo tenga incentivos para que contrate más gente, pues, porque el 92% de los empleos en el Ecuador los genera el sector productivo privado. Y que las reformas laborales o el nuevo proyecto de ley sea el adecuado en base a las situaciones, a las circunstancias en las que estamos viviendo. Exacto, porque si le decimos al emprendedor, oiga, señor, contrate más gente, pero no le damos facilidades, en términos prácticos no lo va a hacer, pues. Entonces es caer en una demagogia absurda, es decir, queremos más empleo, pero no le facilitamos al emprendedor a que contrate más gente. Pero eso sí, garantizando los derechos de los trabajadores, sin duda alguna. Y esos derechos estarán mucho más consolidados cuando existe estabilidad en las empresas, cuando estas ganen. Por lo tanto, tenemos que facilitar las autoridades justas, ojalá que más, de las empresas, para que los trabajadores también ganen más, y el 15%. Hay algo más importante que ya lo dije, estabilidad. Claro, y seguridad jurídica, que es fundamental. Lo otro, ¿conversó ya con la gente de la asamblea, con la presidenta de la comisión, o va a conversar? Y ha conversado con los empresarios. Ya, y con los empresarios, usted también fue parte del sector empresarial en ese momento. Me voy a reunir, tengo apenas tres días de ministro, ya con la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, Irina Campaín, va a socializar a través de su presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores este proyecto. Tengo ya planteadas reuniones con los dirigentes empresariales y los dirigentes sindicales también. Lo que voy a hacer es generar, y yo soy hombre de diálogo, ustedes van a sacar bien, voy a generar ese ambiente laboral donde se ve, más allá de que es una frase, el ganar, ganar. Claro. Que todos ganen. Aquí no cabe la oposición por oposición. Así es, entonces, aquellos que dicen que se quiere precarizar el trabajo, repito la frase del presidente Lazo, nada es más precario que no tener empleo. Por tanto, vamos a generar trabajo, pero si no firmamos acuerdos comerciales con Estados Unidos, ojalá con Japón, ojalá con Corea del Sur, y si no somos parte, por ejemplo, de la Reza del Pacífico, se cierran las oportunidades de inversión, y a más inversión, más emprendimiento, y a más emprendimiento, más fuentes de trabajo y empleo. Termino esta parte. Si en torno a Telerama no existiese una farmacia, sino dos, o cuatro reterías en vez de dos, habría, por supuesto, el doble de ofertas de empleo. Sin duda. Lo otro, el incremento salarial, promesa de campaña, a 500 dólares. Va a ser cumplido por el presidente Lazo. ¿Cuánto? El presidente Lazo es un hombre de palabra, es un hombre de sensibilidad social, lo ha dicho claramente, será en forma progresiva, los cuatro años del gobierno, y así lo vamos a hacer. Debemos, bajo el lineamiento y liderazgo del presidente Lazo, conversar, el Ministerio del Trabajo, y por supuesto, el Ministerio de Economía también. O sea, no es de golpe y por razo, 100 dólares más o 80 dólares más del sueldo básico. No, no, no. Lo dijo claramente en campaña el candidato Lazo, hoy presidente constitucional de la república. Será en forma progresiva, cuidando la economía del país y cuidando también la economía de los trabajadores. Ahora, el ambiente como tal de nuestro país y en el sentido de conversar con los empresarios, que lo va a hacer usted pronto, significa que sí hay las condiciones como para seguir sociabilizando un tema tan crucial como es la reforma laboral. Así es. Yo fui legislador ocho años. Sé que si alguna ley puede o debe ser aprobada, hay que conversar. Aquí no hay la sorpresa de que la ley vea como apruebe. No, no, no. Yo fui legislador. Lo que hay que hacer es conversar, mejorarla. Todo es perfectible. No existe la ley perfecta. Pero la parte conceptual es lo que lo tenemos claro. Darle facilidad al emprendedor para que contrate más trabajadores y el trabajador pueda tener garantías y los derechos de asignar. Ministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Gracias. Yo soy el agradecido y déjenme robarle 10 segundos. A Tenerama y a usted, Javier, la apertura que durante ocho años me dieron como asambleísta y dos años como vicepresidente de la asamblea. Y de mi parte, y convencido estoy de parte de ustedes, siempre estaremos abiertos a dialogar al día y la hora en que ustedes así lo decidan. Gracias, ministro. Igual tiene las puertas abiertas en este canal, en este noticiero. Que tenga una buena mañana. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, son las siete de la mañana con veintinueve minutos. Vamos a la pausa. Gracias, ministro de Trabajo. Gracias, ministro de Trabajo.